¡Suscríbete al canal! Trataremos de explicar el diseño o la planificación de un dispositivo de seguridad en un gran acontecimiento deportivo que es fundamental para que el servicio se realice con absoluta normalidad y hablaremos también de las unidades especializadas que hay en España que trabajan en este tipo de acontecimientos. Díaz explicó cómo están integradas las instituciones que regulan los espectáculos deportivos en España. En España existen dos unidades preferentemente que se dedican a la realización de este tipo de dispositivos que son las unidades de intervención y las unidades de prevención y reacción. Para erradicar la violencia en España fue fundamental la ley 19-2007, la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, porque en esa ley se basa en cuatro pilares básicos. Uno de ellos es el coordinador de seguridad, que es una figura que está enmarcada dentro de la organización policial y que es el responsable de todos esos eventos deportivos que se celebran. La Comisión Estatal contra la violencia, la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, la UCO, Unidad de Control Organizativo, que existe en todos los estadios bajo la dirección del coordinador de seguridad. Y, por último, la Oficina Nacional de Deporte, que es un organismo, es policial, está enmarcado dentro de lo que es la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y que se puede considerar como un punto central de contacto sobre fútbol, donde todos los coordinadores, pues todas aquellas incidencias que se producen en los estadios lo comunican y a partir de ahí luego viene la aplicación de las infracciones y las sanciones que se producen. Por otra parte, estos expertos estuvieron realizando visitas a diferentes escenarios deportivos de nuestro país y presenciando partidos de fútbol para conocer cómo se diagraman los operativos de seguridad. Gracias.